El cobro de los plus, que es cuando nosotros le decimos coseguro, la parte que hay que pagar en el caso de los médicos son 50 pesos, en algunos médicos, en otros son 5 seguros, como el caso del plan Nacer, en OSEP y Crecer Juntos, que no se paga coseguro, y que es cero coseguro y obviamente la idea es que no le cobran plus. En esto en San Rafael se ha avanzado bastante, los distintos actores teóricamente están trabajando, se ha disminuido sustancialmente, y ante la ocurrencia de alguna situación irregular que puede llegar a pasar y que de hecho pasan, nosotros hemos habilitado un número, que ese número es el 810-810-6737, que es un número donde nosotros le tomamos la denuncia anónima, o sea, nuestro afiliado, si algo preservamos, la identidad de nuestro afiliado. Nosotros somos socios básicamente de nuestros afiliados, y este es un tema fundamental y esta gestión lo va a marcar muchísimo, el tema del coseguro justo, hoy es una expresión de deseo quizás, hemos avanzado mucho en ese sentido, estamos trabajando, pero estamos aprestos a resolver algunos temitas que nos quedan con algunos grupos, algunos sectores que todavía presionan por algunos temas y no hemos logrado cerrar, pero estamos esperando cerrar todos los frentes que la obra social tenía, a los efectos de transformarnos en absolutos exigentes en este tema, y lo vamos a hacer, en realidad la OCEP va a avanzar hacia un coseguro justo, nuestros afiliados tienen que ser socios nuestros, porque en realidad muchas veces el tema de esto mismo que vos planteabas, el hecho de que lo conozco, que es mi médico de confianza, mi odontólogo de confianza, y me habla, qué sé yo, bueno, pero ahí hay una relación ilegítima, en realidad no le estamos pidiendo que se hagan cargo de algo, de dádivas que le tengan que dar al profesional, por eso el profesional firmó un convenio con esta institución, un convenio que obviamente si es prestador nuestro es porque le conviene, esta es la obra social de mayor poder económico de la provincia, y en realidad ser prestador de la obra social pueden decir no querer serlo, ahora la decisión es del prestador, si el prestador acepta ser prestador es porque le conviene, y si le conviene es porque lo que cobra es razonable, por lo tanto no tiene que andar limoneando ni pidiendo nada en especial a nuestros afiliados, en realidad en esto también nuestro afiliado tiene que estar de nuestra parte, porque si nuestro afiliado no denuncia o calla y consiente la situación, está siendo cómplice de un acto irregular, que lo permite sobrevivir y que bueno, que de hecho en muchas cosas se da, y lo digo esto fundamentalmente en el marco de los programas del plan Nacer en OSEP y Crecer Juntos, que son dos planes en el cual este departamento tenemos adherido alrededor de 15 pediatras y alrededor de otros 15 optetras, y la verdad que esto es muy exitoso desde este punto de vista, más de 400 embarazadas ya están registradas en este plan acá en el departamento, y es importante que esas mujeres entiendan muy claramente que no tienen que pagar un peso de ecoseguros, que las ecografías son totalmente gratis, las que le corresponden de acuerdo al plan, que los controles que tienen que hacer o los exámenes bioquímicos son gratis, y no tienen que prestarse bajo ningún concepto, incluso al momento del parto, nosotros pagamos ese parto 14.000 pesos a la clínica que lo realiza, el optetra está incluido, los honorarios de él están incluidos, o sea nadie tiene que cobrarle nada, y en esto es muy importante que nos acompañen, las mujeres están animando a denunciarlos cuando ha habido alguna situación, y sepan los profesionales que en esta situación de resolver y transparentar los procesos en la sociedad, todos somos parte, y todos tenemos que aclarar un montón, aunque estas situaciones se den de forma antaña, y que hayan convivido, y que en algún momento parezcan hasta legales, no lo son, y por lo tanto la tenemos que desterrar, porque si no la gente, mi afiliado que paga todos los meses, encima tiene que sacar plata adicional de su bolsillo para ponerlo, una plata que también entra en un circuito en negro, y que es muy conveniente para grandes sectores, o sea, por eso es muy importante tener en claro esto, el coseguro es el justo, no hay otro. El sectorio era común que esto ocurriera, porque en realidad no era una excepción en San Rafael, en San Rafael pasaba lo mismo que pasaba en todos lados, y hoy eso se ha reducido sustancialmente, y lo estamos chequeando periódicamente nosotros a través de encuestas que hacemos los mismos usuarios, donde se les pregunta en forma anónima el tema, y pueden decirnos claramente si han recibido algún tipo de cobro o no, y lo otro es la denuncia que puedan realizar, y a esto hay que animarse, porque en realidad la denuncia se la recibimos en forma anónima, y es la palabra de nuestro afiliado contra la palabra del médico, y nosotros creemos en nuestro afiliado. Nadie dice, por supuesto, habemos de todo en la viña del señor, como dicen los abuelos, pero en realidad normalmente la palabra del afiliado no se expondría por una situación, por cualquier situación.